Bueno, en la tele tuya, Blanco y Negro, todo el mundo salía divino. Además, ¿sabés qué tenía? Que vos te hacías rebajes, yo me acuerdo los rebajes a Tita, como la... Tita la maquillaban de una manera. ¿Tita Merelo? Claro. ¿Qué le hacían? Yo digo Tita como diciendo... No, bueno, Tita la única, ¿verdad? No, 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 pero es que te hacían sombra, la papada, todo, claro, porque el Blanco y Negro permitían los rebajes. Pero claro, acá no, acá tenés que... Ahora se están dejando la barba para disimular la papada. Pero las mujeres no tenemos barba. No, pero ojo a los varones, no quiero quemar a nadie.